Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben, ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! Y para qué leer un periódico de ayer Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy poli, tógame tú pa' la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aguanta todo, así mismo te traje Y para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia y así podrás comprender ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!